Que cosa que de repente se me ha ido el suelo y está el vacío esperándome Nada me puede atajar, nada firme adelante mío No es que me caiga, se me ha ido el suelo y lo voy a seguir No te asustes, no, no te asustes si ves que como respaldo lo tengo al viento Y no queda nada bajo mis pies Me voy a pique nomás y aunque rompa el aire de un tajo No es que me caiga, es que voy pa' abajo a tocar el fondo de lo que soy de una buena vez No me llores, no hay de venir, voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar, lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir A gatas abro los ojos de tanto miedo Y no hay así de lo que pueda ver Bajo zumbando nomás, no hay abrazo ni soledad Donde me he metido, nada se ve y hay que seguir No te asustes, no, no te asustes si ves que no quedan voces al lado mío Oís que me hagan mucha y me hagan reír Nadie se puede acercar, pero hermano no hay soledad Donde me he metido, me arenga el aire con su silbido Y me he metido y me da su mano para seguir No me llores, no, ya hay de venir Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar, lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir Buscando lejos de todo lugar, 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 lejos de